Alta presión para el Tata Martino, sabemos que el rival evidentemente no es... La alineación con Memo Ochoa, Ernesto Barajo, Pablo Salcedo, Edson Álvarez que va de contención, y uno a dos Santos que jugará como integral por derecha, Raúl Jiménez en nuestro referente de ataque, a Terzo Barado de Gerson. Daniel Ruiz, un hombre que tuvo una clasión extraordinaria, mañana como del mundo, Moreira. Por derecha, lateral, Leal, Julio, lateral también. Borges, que es un mejor grupo haitiano, demostrando lo que dijo Camacho en el torneo anterior, que llegó a semifinal y se dobló al equipo mexicano. Ahora, bueno, para mover Raúl Alonso Jiménez a oficio. ¡Que vive la intensidad del fútbol! No, 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 tiene posición. No era intento. El equipo Moreira, alcanza, a maniobrar, a meter ahí el brazo, y me divaca pelotas, a riesgaros en los topos. Aquí viene el brazo peligroso, cabezazo. Nadie lo hace como dominó. ¡Que viene Pizarro, el servicio ahí, que viene el brazo agarrado, guardado manejendo, el de Real la moviendo, y en Cagallar, no se mete para que le llegue una armadona! ¡Excelente! Llegó el gigantón. Daniel Ruiz, a la ubicación de Joel Camila, tocó el corto, no hay fuera de lugar. El trazo pretendía, lo debes de pitar, árbitro. Nada más antes, el árbitro. ¡Ahí está Borges! ¡Ah! ¡Pensé que la iba a colgar! ¡Pensé que esa pelota iba a ser! ¡Cópera México! ¡Etson Lidlard primero! ¡Etson Álvarez, Etson le va a pelear! ¡La pelota larga! ¡Vamos a ver a George! ¡Mighty George ganó! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Se va a la demasiado cruza, que ahora lo hace! ¡Manda! ¡No puede ser! ¡George la toma! ¡Estiro al palo! ¡Pero ya había posición adelantada! ¡Pero yo pregunto! ¡Una pelota! ¡Es el zurdo! ¡Vamos a ver a Andrés guardados para Gallardo! ¡Gallardo le trajo! ¡El remate no se da porque el turno ha tenido el servicio! ¡Gibénez! ¡Vamos a la pasada! ¡Gayardo Gallardo! ¡Fruzó! ¡No se va a meter en el área! ¡Pizarro pinta a Gibénez! ¡Gibénez! 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 ¡Gol! 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 ¡Alonso Jiménez la peli de primer y cien! ¡Es la posición de la delfa! ¡Para encontrar un tiempo más rápido! ¡Tiempo más rápido! ¡Con Raúl Alonso Jiménez en la media vuelta! ¡Termina el que debe de ser! ¡La estapeta! ¡El camino del golpe! ¡Ataque! ¡En estos momentos se escucha como todos aquí en el NRG Stadium! ¡Se ha terminado! ¡Ha culminado la primera parte de anotación tuya! ¡Mábalos! ¡Arranca! ¡Arranca el segundo tiempo! ¡Gana la selección! ¡Mi invitación para que nos acompañen a las estrellas! ¡Aquí está Antuna con el servicio! ¡Casi es autogol! ¡Casi es autogol de Weston! ¡En esta jugada en la que el velocista mexicano! ¡No hay cambio! ¡La gana! ¡Se va a ir! ¡Se va a ir Campbell! ¡Chaca! ¡Qué barrida! ¡Chaca! ¡Fantado penal! ¡El árbitro ha marcado! ¡Ha señalado la pena máxima! ¡Es una jugada en la que yo! ¡Que lo hace! ¡Ryan Ruiz en el impacto! ¡Aquí está Ruiz contra Ochoa Ruiz! ¡Gol! ¡Gol inmerecido! ¡De la selección costarricense! ¡Gol! ¡Fútbol en tus manos! ¡Tel Cero! ¡Una jugada en la que falla el cuadro mexicano! ¡Bajo! ¡La tenían al 2 contra 1! ¡Frente al 3! ¡Cámbeles gana! ¡Ya después que la Antuna! ¡Ahora sí se votó bien! ¡Ahora no son Jiménez de frente! ¡La 1! ¡Ahora no son Jiménez de frente! ¡Qué disparo fácil! ¡Con absolutamente toda la confianza! ¡Aquí está Jiménez! ¡Vamos para el Chaca! ¡Chaca servicio Jiménez! ¡Apera del diablo! ¡Encuentro de Raúl Alonso Jiménez! ¡Le rega es una pared larga! ¡Servicio estupendo por parte del Chaca! ¡Se la dejó! ¡Sigue esto! ¡Aquí está Andrés Guardado! ¡Tiene momento! ¡Tiene momento! ¡Grin de pego! ¡Manchulcado de pelota! ¡Tenía pizarra completamente solo! ¡De haberle tocado! ¡Y lo que árbitro dice! ¡Venga! ¡Tóquenle pizarra! ¡Aquí viene diagonal McDonnell! ¡En qué no le puede! ¡Le ganan! ¡Cosa de que le viene conmigo! ¡Es de repente solo McDonnell! ¡Aquí viene Andrazo! ¡Viene el coso del barco! ¡Viene! ¡Aquí está llegando con pellizos! ¡Pasa a hablar de que van a meter la diagonal McDonnell! ¡Viene ella! ¡Chau! ¡Chau! ¡El gol! ¡El gol! ¡El gol! ¡Esta puede ser! ¡Esta puede ser! ¡Esta puede ser! ¡Esta puede ser! ¡No pasa! ¡No, sin duda no es un jugador! ¡Esta puede ser! ¡Tiene tiro abierto! ¡Venga! ¡Venga, miento de los negocios! ¡Sí, de acuerdo! ¡Venga, que bien cambió el tiro! ¡Otra! ¡Esta puede ser! ¡Jona preside que la llegada de Gallardo! ¡Ya con una patada! ¡El considerado de principiante! ¡La prendió el chapito! ¡La da vida a Dexen! ¡Petraza atrás! ¡Pabón! ¡Chau! ¡Petra! 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 ¡Arranca! ¡Arranca! ¡El tiempo extra! Por acá Gallardo, servicio para Pizarro, le tiró una pedrada, pero alcanzó a controlar el tiro. Pensé que le iba a colgar sobre el ángulo por ahí Pizarro, pero no. La pelota se fue desviada. Por parte del pie con Charly Néstor a Soler, regresa a la pared de este lado para Pizarro. ¡Iban a culminar la pared de manera fenomenal! ¡Qué manera de es! ¡Ganó Joel! ¡Cambia sigue! ¡Cambia el tiro! Y gracias a Dios, el equipo ahí está. ¡Otra vez rompió el juego Charly! ¡Felicione enorme! ¡No había nadie! ¡O dos metros a la red! Les puedo decir que va a ganar de todas, todas. ¡Vean nada más! ¡Vean nada más! ¡Vean nada más! ¡Eso es Raul! ¡Giménez! El árbitro ha dicho... ¿Qué ha dicho el árbitro? Que ha terminado... Allá. ...el primer tiempo extra. Movidito, movidito. La barrera, segundo tiempo esta, tiene mucho rodaje. Un jugador que ya sigue jugando. ¡Charly! ¡Venga Charly! ¡Charly! ¡Venga! ¡Vale! ¡Cruce todavía Charly! Sale desde atrás, manejando bien su pelota. ¡Budner! ¡Venada aquí! Y el dio para reventar. Y apareció la defensa, pero cuidado ahí. ¡18! ¡Y obole! Y estaba haciendo el año. ¡Este autor en Kirchner, Budner! ¡Venada aquí! ¡Venada aquí! ¡Venada aquí! ¡Venada aquí! ¡Venada aquí! ¡Capri! ¡Sefini! ¡Y a penales, señor! ¡Sí! ¡Penales! ¡Complicado! Vamos a ver, Memochoa. Es un tipo largo, es un tipo buen atajador de penales. Termino y en Costa Rica al final. ¡Gimérez, Gimérez, 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 Gimérez! ¡Ya pinta el árbitro! ¡Aquí está Gimérez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aquí está Gimérez, 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 Gimérez! ¡Gol de México! ¡Ven vidrio! ¡Ven la flipera! ¡Capayuno! ¡Capayuno! ¡Vinente, solo viciado! ¡El árbitro ya pinta a Gallardo! ¡Gol! ¡Gol de México! ¡Cuarte! ¡Cuarte prepara pinta! ¡Gol! ¡La clava a la izquierda! ¡Buen cobro de ese lado! ¡Aquí está Héctor Moreno en el cobro! ¡Gol! ¡Oh, con tranquilidad! El Tenete del Infinite, que voy a volar. Ahí empieza a bailotear Calvo, la cobra y al centro se vio otro. Salcedo, aguarda Salcedo, el tiro. ¡Oh, con! Saca la lengua, gestos de nerviosismo, prepara. ¡Nuego, nuevo, nuevo! ¡Apareció el Tenete del Infinite! ¡Apareció el Tenete del Infinite! ¡Apareció el Tenete del Infinite!